Pollo, te lo juro que te voy a dar una hostia La madre que me parió Una mierda me meto yo ahí ahora ¿Pero qué quieres? ¿Que te lo vuelvas a repetir o eres sordo? O sea, la polla hablarte no te hablo y punto Yo cuando... Mi madre no me deja jugar al gol Yo comprensivo lo soy, pero hay cosas que no entiendo Los porres y tocarlos, el domingo Venga, va Como terrarios te vas a rayar Me cago en la puta Que me quiero dejar dormir ¿O qué? Con la puta planta Madre mía, a Lepi como está hoy, eh Madre mía Cuando a Lepi no tiene mil subs A Lepi cuando a Auronplay le pone una mina en su casa Me despierto ya Me despierto Me cago en la puta Me despierto Yo cuando a Auronplay no hice Abduskan Ojalá este tío en Karmaland Hola, soy Julio y tengo problemas con la cocaína En el tono A Lepi mañana Con mis padres Si, si, si Es que para ti todos son gilipolleces Eh, todos son gilipolleces Buah, es que soy yo literal Yo vivo bien, yo vivo bien El padre es la hostia, eh No me toques, no me toques cuando estoy a su casa No me toques La está cagando el gilipolle Vale, vale Hay la más gilipolle a su padre Como dices no me toques a tu madre Si te pega tu madre te calles Es como no me toques a un gitano No es como no me toques a un tío en la calle Que te quiera hacer algo Es tu madre tío Mamá, tocame De la polla Es tu madre de vida y punto ¿Qué hiciste en la calle cuando te traje del centro de salud? Que venga la guardia civil No, que venga la guardia civil Y que me lleve ¡Y las putas cosas como son! Yo, cuando Kaiser tira el humo mal Y yo he sido una tonta Ha dicho Illo Ha dicho Illo No te has manipulado a ti Tú me estás manipulando un montón Cuando me pongo al coto y baja los bigos El chaval ha gastado el primen Y lo Juan sin querer Yo también estaría así Que padre El abuelo es bueno Que te crees que el no lo pasa mal Que el que la ha perdido es el Dejalo el abuelo ya Vale, dejamos el abuelo ya Dejalo el abuelo ya Dejalo el abuelo ya Dejalo el abuelo ya Dejalo el abuelo ya Ahora que la habéis sacado Ahora que la habéis sacado Desgraciado Dejalo el abuelo Tiene más abuelo que sus padres Cuando para tu vídeo de Minecraft Para hablar Familia estructurada Más cocaína Más bajo nivel intelectual Pues si Pero que me voy a comer yo Tranqui Pero que no te crees que soy un jacoso o que? De que soy un jacoso mamá Que te estoy diciendo la verdad Que yo no me como todo Que es un jacoso chao Que te calles tu la boca follonero Que mierda Que te calles follonero Que te calles follonero Que eres follonero Que eres follonero Me tienes hundida Heroina bro Ah vale Dejaco no? La madre fuma tío Que pena tío Dejaco De meterse jaco Yo me estoy sacrificando todos los dias En llevarte al centro Y tu sigues dando un positivo por la cocaína Ya estoy alta Juro ya no puedo mas Sultarme deja decirme lo que me están diciendo Tu que me dices Yo tío Si, si, vamos El padre me da mas pena tío El padre se le ve un mumbrico tío Porque que me deciste es tonto Solo te rien tu Uy, 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 que le pega Eeeeeeeeh Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Pégame una pata Jajajaja Papá te estas poniendo la gilipolle Y te lo juro que te voy a dar una hostia eh a tu te estas poniendo tonto Y ya te estas poniendo la polla Te pones la mano encima Te pones la mano encima Te cago en mi puta madre Te pones la madre Madre mía, tío. Qué fuerte. Te cago en su madre. Perchita, Perchita cuando no grabo un video con Europlay. Cuando no puede poner la miniatura... Porque ella no quiere nada contigo. Me cago en la... ¿Por qué te vas a comer esto ya, chaval? Pero que a ti no te importa ni... Cuando Europlay dice ensalada de puñetazas. ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Porque yo era un aborto lo que iba a ser. O a mí me hicieron una placa, estando embarazada y no lo sabía. ¿Nació bien? Cuando Europlay no rolea. Cuando Europlay no rolea. Una especie de virus. Abduskan. La madre es igual que antes. Mis objetivos. Que entienda que las drogas pueden matarle. Y que deje de pagar con sus padres sus problemas personales. Hostia, el Terminator, eh. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué hay? Hola. Hola. Buenas tardes que hay. Ojalá Petro García Aguado. Entrase por la puerta y a la que entra le suelta un puño, tío. ¡Bum! Yo ya lo he dicho. Voy a luchar por él. Pero ya lleva luchando mucho tiempo. Muchísimo. Más cosas. Ha llegado a agrediros en algún momento. Con quien choca más es con él. A mí me insulta, pero... Bueno, a mí me ha intentado agredir. A mí me insultan, pero bueno. La verdad que si le quiere es... Se me cuidan. No amenazan ni ni... ¿Y tú por qué lo sabes con tu padre? Él sabe por qué. Dime por qué tú. Dijo una cosa que no tiene que haber dicho. Y yo no soy ningún junkie ni ningún mierda como él. No tengo que seguiré para hablar, no me voy a hablar. Sí, eh... El junkie solo un cocaína a mano. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tengo que tener plantas ni que si fumo no dejo de meter mi historia. ¿Qué tipo de plantas son? Marihuana. ¿Cultivas marihuana tú? ¿Para consumo o para...? Consumo propio. Y yo no es por millones. ¿Por la vida que llevas cómo va? De puto culo y siempre freno. ¿Mucha fiesta? Toda la fina de semana. Ahora voy, Berri. Así no has entrado, en caso. De siete días, sale seis. Ya estáis desesperados. Yo veo la cara de tristeza y de angustia. Yo estoy aquí para... A ver si te puedo ayudar. ¿Vale? Pero tú tienes que poner de tu parte también. ¿De acuerdo? Mientras sea fácil. En la vida las cosas no siempre son fáciles, Julio. Ojalá. ¿Os imagináis que este tío a día de hoy sea streamer? La madre, Angelita... Es la única que desea fácil. Cuando está bien de salud, Julio tampoco la ayuda. Tu madre tiene que dejar esta casa lista para... Porque va a venir un cliente ahora. ¿La madre es escort? Qué menos que ayudarla. Qué menos que ponerte un poco en su piel. Yo me pongo, pero no hace falta que tenga que ponerme a limpiar, ¿no? Si es el trabajo que hace ella, al menos lo valorarás. Pero yo no soy mujer para ponerme a limpiar. Hay gente que limpia ni una mujer. Es una cuestión de orgullo, de machismo, de muchas cosas. Machismo no, sino que yo lo veo así. Y todo el chat poniendo fact, fact, fact. Que no me toque los cojones. Coño con una ligera te. Me cago en la puta. Pero hay una cosa muy importante, ¿vale? Y esa cosa es el respeto a los demás. Tío, tampoco es tanto curro limpiar unas ventanas. No sé, si te estuvieran haciendo descargar palés en un puto supermercado, ¿vale? Pero ¿cuánto te lleva a limpiar una ventana? Eh... Cinco minutos. ¿Cuánto te lleva a limpiar una puta ventana? Es tanto curro, tío. Bueno, ¿hasta qué punto está scripted esto? Creo que es la duda que todos hemos tenido con hermano mayor. ¿Hasta qué punto está scripted esto, tío? Yo diría 60%, no más, eh. Me gusta pensar. Ese es el problema. Y lo que realmente te gusta, no lo encontrarás. Ni detrás de una cara de un porro, ni debajo del culo de una botella, ni en una papela. Lo que buscas no lo vas a encontrar debajo de una cara de un porro. Y si lo que busco es fumarme un porro, quizás no se lo voy a encontrar en la cara de un porro, ¿no? Para que Julio comience a sentirse mejor, deberá dejar de consumir. El primer paso será deshacerse de todas las drogas que tenga en casa. ¡Noooo! ¿Esto ves? Un cuadro que se... cayó y se rompió el cristal. ¡Me cago en la puta! ¿Se cayó solo? ¿Las físicas, tú, el prosmite? Algo. ¿Esto? Un golpecito. ¿Anoche qué? ¿Discoteca al 9-2-1? ¡Ale! ¡Vale! Un golpecito. O sea, apagas tu ira y tu rabia con los muebles. Claro, pero ¿cómo es que todas las cosas de la casa que están rotas están recogidas en cámara? Quiero decir, si realmente si llevasen así viviendo años, habría un montón de cosas jodidas que no están grabadas en cámara. Enséñame la otra habitación. Bueno, ¿esto es el fumadero o qué, Julio? La gaming room, tú. G2 gaming room. Yo sí te digo una cosa. A mí me gustaría que esto saliera de casa. Haz lo que quieras con ello, me da exactamente igual, pero no es que fuera de casa. Bueno, ¿cómo? Porque es ilegal. Pero es consumo propio. Es consumo propio de una sustancia ilegal. ¿Qué ha pasado ya que hayas perdido a alguien por consumo? Sí. Ojo más motivo. Venga, cógela y sácala de aquí, va. ¿Qué va? ¿Qué va? Sácala, tío. Sácala de casa. Yo la meto ahí en el armario hasta por la noche. Fuera de casa. Y después por la noche ya pienso dónde la meto. Fuera de casa. Yo te tengo que ver sacarla de casa. Quiero verte sacarla de casa. Para mí es un inicio. Además, tú no puedes tener esto. Sorteala. Tienes cuentas pendientes con la justicia. ¿Has tenido más de una extensión? Sí. Pero pensaba que esto iba a ser así, ¿eh? Yo comprensivo lo soy, pero hay cosas que no entiendo. Sí, pues muy comprensivo no eres. Claro, porque no hago lo que tú quieres. Claro. Es que no estarás solo. Esto es un campo de... ¡Parece Shaggy! Tú dices que no hay trabajo... ¡Parece el puto Shaggy! La cosa que hay que querer hacer. ¿Eh? Muy comprensivo no eres. Es que no estarás solo. Esto es un campo de golf. ¿Y por qué crees que tu hijo no te habla? ¿Qué es lo que pasa? Psicología conductista. Me dijo lo que sí, lo de las plantas, lo de los porros, que sí, lo de la bebida. Y ya me tocó tanto la polla. Eso no es malo, tío. Lo de los porros, lo de la bebida. Como padre que eres... Tu padre, tío, antes que no te drogues. Menos de gilipollas. Menos de tonto de mierda. Hoy no duermes más. No es normal esto. Que uno queda a dormir y esté ahí 50.000 comiendo... Venga. Es que eres un pesadillo, pero... Pero si lo puedes terminar levantando tirados de la cara. Ya está. Es que eres un pesado. Yo voy a despertártelo, ¿verdad? No, porque yo me despierto solo desde hace mucho tiempo. Eres un chico grande, Pedro García Guado. Eres un chico grande. Venga, a ver si puedo confiar en tu palabra. Vamos a ver. Empieza a contar a partir de ahora. ¿Tú vas a hacer? Sí. Llegaron los autistas, bebé. Seis meses. Gracias por todo, Mangel. Gracias, Juan, por el tier 1. Y... And... Andrea... Andremaf... Con los inmers de tier 1. Muchas gracias. Llegaron los autistas, bebé. Ya te la haré en fumeta. Ya te la haré en fumeta. Ya te la haré en fumeta. Ya te la haré en fumeta con los tres meses. Ya te la haré en fumeta con los tres meses. Y que os cuente él. ¿Qué te ha salido todo? Pues... Máximo superior y dado positivo. Máximo superior. Máximo superior. Sin embargo, ahora tienes el papel de tu madre y tu padre. Muerto de miedo. La metáfora. Máximo superior. Nos conocimos por 20, 22 años. Eres un chaval. Pues... Todo corazón. Muy honesto. Muy generoso. Pero tenía un problema que las fiestas no tenías límite. Era desaparecer de nuestras vidas durante 3, 4 días. Aparecer un miércoles por la mañana. Me imagino que es un poquito lo que te pasa aquí. Hasta que llegó un día que su cuerpo dijo basta. Él estaba preseleccionado para un cabello que era muy importante. Empezó a entrenar pero en un momento reflexión. Lo desperdició. Era algo por lo que todos mataríamos, por estar en ese momento allí en su puesto, y él que lo tenía en la mano, él lo tiró. Con esto lo que te estoy diciendo es que si él ha estado muy mal, o ha tocado, creo que es lo más bajo que podía tocar, y ha salido y ha estado tan fantástico... ¡Llegaron los autistas, bebé! Hay que ser muy valiente. La verdad es que se pasa mal. Te ves muy solo. Demasiado. Seguramente él también se veía solo. Seguramente. Me imagino. Si yo me veo solo, me ha dicho cosas que me ha hecho abrir un poco más los ojos, de una forma o de otra. Que se ve así. Y que mis padres... Besados. Ojalá llegase Pedro García igual y dijese mucha play. Tú te quieres a ti mismo. Que va. O las cosas que he hecho. ¿Y qué has hecho? Cosas malas. Cuéntame la primera que te venga a la cabeza. Pues un tema de mi abuelo. ¿Qué pasó con tu abuelo? Se murió y no me dio tiempo a verlo. Me abrió en el ato para que lo viera que le dije que iba a dejar de fumar y consumir, de vender y todo. Hacer los trapicheos que tenía y todo eso. Ah, vale. O sea, que hiciste una promesa a una persona a la que querías y no la estás cumpliendo. Y eso te hace sentir mal. Estás a tiempo de cumplir la promesa. Eres muy joven. Ya la has roto. Si dejas el trapicheo, te quedas sin pasta. Si quieres pasta, te pones a currar. Pienes que trabajar también nos ayuda a querernos más, a valorarnos, porque nos hace sentir bastante útiles. Es una mierda, eso que ha hecho es una mierda. Esa concepción capitalista del uno mismo, de que solo te validas y ganas dinero y todo lo que haces tiene una repercusión monetaria. Eso es una puta mierda, ¿eh? Eso es lo que hace que a día de hoy todo el mundo esté en putas pastillas antidepresivas. Que todo tu pudo valor intrínseco se tenga que ver recompensado de forma económica y valores de mercado. Es una puta gilipollez, tío. A Julio y su padre les ha unido siempre la pasión que los dos sienten por la música. Hoy intentaré que la recupere. ¡Olé! Me puse el chordadidas, la gorra pa' atrás. No les dio para mucho montaje a los editores, ¿eh? ¡No quería! ¡No quería! ¡Padre tímido, padre tímido! ¡What? Hostia, es un buen músico ahí, ¿eh? No me parece la pena. ¡No quiero! ¡Que no quiero! ¡Pedro, coño! ¡No insistas! ¡Coño, Pedro, para! ¡Que no quiero! ¡Pedro, que te perdones y dale un abrazo! ¡Venga, va! Un beso es más que un abrazo, hombre. ¡Sí! ¡Teno, y lo sabéis, y no! ¡Pero si no has querido tu primero, cabrón! ¡Pero si fue el padre primero que le he rechazado! Mucha play, mucha play. José, ¿cómo te sientes, José? Yo cada vez me noto más decaído, ¿no? Quiero sacar fuerzas de flaqueza, quiero tirar para adelante, pero yo cada vez me noto más... más bajo. ¿Qué has hecho mal? Ahora que Julio estés... Es que no lo sé, Pedro, no lo sé. Como padre, creo que no he fallado. ¡Papá, ya va! ¡Papá, ya va! ¡Papá, ya va! ¡Papá! ¡Papá, ya va! ¡Papá! ¡Papá, ya va! ¡Papá, ya va! Si no pudiste, no pudiste. ¡No pasa nada! Padre le podía poner un poco de su parte también, tío. Padre le podía poner un poco de su parte también, te digo, ¿eh? Todos, 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 macho. Le pongo toda la responsabilidad al chaval encima y el chaval está hecho una mierda, tío. Todos, todos, en algún momento, macho. Todos, 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 todos fallamos, ¿vale? Todos fallamos, tío. Todos fallamos, ¿vale? Y no le hagamos pagar a los demás nuestros fallos. Si no, te quedas solo. Muchas gracias, Daniel, por el Prime y el Frag con los 300 bits. Muchas gracias, chaval. solo ¿vale? venga tío, se fuerte se fuerte tienes una familia que te quiere una madre que es la leche la fuerza de la familia con vuestras diferencias vuestros fallos, vuestra personalidad cada uno la vuestra es normal que disfrutas con tu padre y que tengas diferente opinión pero no por eso tenéis que cerrar la puerta al cariño hablaros con cariño nunca desde la rabia gracias el engendro ole ole quita mamá coño que no es tu momento coño que no contigo este gracias gracias gracias